Jackie Bracamontes nos dice que va a tener gemelitos. Jackie Bracamontes nos dice que va a tener gemelitos. Chicos, van a ser tíos. Sí, todos ustedes también. Si Dios quiere, para Abril o para Mayo, Martín, mi esposo y yo, nos convertiremos en padres por primera vez. Así que estoy muy emocionada y contenta de poderlo compartir con todos ustedes. Beto. Te quiero nada más decir algo. Estás más linda que nunca y yo tengo una cualidad. Yo puedo adivinar y nunca me equivoco. Siempre digo cuando es hombre o mujer y yo creo que a ti te viene la dupla, hombre y mujer. Tú dices, tú dices, Gato. Acuérdate. A ver si es cierto. Esta es la colección de tatuajes de Bárbara Mori. Laura Zapata dice que hace responsable a todas sus hermanas sea algo horrible y llegará a sucederle. Araceli Aramula dice que está feliz de haber encontrado el amor, pero que de casarse solo en la novela. En la telenovela. Sí, yo creo que me casaré varias veces. Dicen que el romance de Justin Bieber, de 18 años, terminó con Selena, de 20, por culpa de esta modelo de Victoria's Secret, que se llama Bárbara Paedín. Paola Durante, ¿qué te has operado? Bueno, te enseño. De aquí para arriba, cositas, pero no te puedo decir cuáles, que los hombres ya deben de saber. Y de aquí para abajo, es todo natural. ¡Auch! ¡Qué piernotas! ¡Qué belleza! Gracias, Janice. Llamantes es el nuevo video de Rihanna. Aquí una probadita. ¡Suscríbete al canal!